A la puerta, a la otra se sorprende, y como son falsas pal trato las dos. ¡Pero qué sorpresa! Pero justo estábamos por comer, pase, pase, pongo un plato en la mesa, suegra. No, que voy a estar molestando, vení un momentito nomás. Darles un beso y me voy. No, 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 no se va a ir y le pone el plato en la mesa. Está ahí, porque vino eso a pispiar, a ver qué. Hasta que manda la puñalada por debajo de él. Cuando puede, ¿no? Cuando el Alberto era soltero, yo le hacía los bifes más jugosos a él. Y con cebolla, ¿te acordás cómo te gustaba? Y la nuera se aguanta un comentario de esos dos también, tres, pero al cuarto. Lo llamo al marido para adentro y dice, la próxima vez que tu vieja abra la boca, le encajo la cacerola en la cabeza. Gracias. Gracias.